Hola amigos, ¿cómo está? Les mandamos un saludo desde su canal Iufo 33 y están aquí, hablan conmigo. Tenemos hoy aquí a nuestro querido Pablo Araya desde Chile con una información sumamente interesante. Pablo, cuéntanos, cuéntanos de estas cápsulas que tienen y contienen esta información tan tan valiosa. Hola Edith, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, recordar que nosotros con Edith grabamos esto, o sea, conversamos a grabar esto hace un par de días, pero YouTube no nos permitió poder compartir el mismo video. Así que bueno, ahí lo tengo en mi canal y ahora vamos a hacer un pequeño resumen aquí en el canal de Edith para que hablemos de este tema tan interesante. Bonito la pintura, el cuadro que tienes atrás Edith, esa es una de las pinturas de estos seres hacedores de alas, que en inglés sería Wing Makers. Wing Makers, sí. ¿Lo pronuncio bien? Wing Makers. Wing Makers, sí. Así es. Sí, muy bonito Pablo, gracias por mandarme esto y es lo que tú le vas a mostrar hoy a la gente, esta información que has encontrado tan tan misteriosa, tan enigmática. La verdad que se me hace súper interesante. Cuéntanos Pablo, ¿cómo es que encontraste estas estas pinturas, esta música también? ¿Cómo fue? Así es Edith. Bueno, este es todo un tema muy muy interesante. Antes de mostrar la pintura podemos quizá hacer un pequeño resumen. ¿Quiénes son estos seres? Ya que se dice que no son humanos, son seres que vienen de otros mundos, son seres extraterrestres, podemos decirlo, pero ellos pertenecen a una raza central. Ya ellos dicen que vienen, que van de mundo en mundo sembrando vida y son los que están a cargo del ADN de muchas razas. Muchos incluso seres que vemos en los cielos, muchos hermanos cósmicos, son productos de esta raza central. Bueno, resulta que para los que no han escuchado o no saben de los wing makers, hace varios de ala, encontrar, ellos dejaron unas cápsulas llamadas cápsulas del tiempo, como bien las conocemos todos, que son unos unos aparatos donde una generación guarda la información para que años después venga otra y descubra todo lo que se compartió sin que se pierda ni se distorsione nada de lo que hay ahí dentro. Entonces, ¿cómo comienza la historia? En el año 1972, dos jóvenes que iban en una zona arqueológica de Nuevo México, llamado el Cañón del Chaco. ¿Te acuerdas, Edip? El Cañón del Chaco, una zona arqueológica. Que tú me decías que probablemente está cerca de donde tú vives allá. Te decía que aquí en el freeway, por el freeway son 30 minutos y yo ya estoy en el estado de Nuevo México. Sí. Bueno, a ver si algún día podemos hacer un trabajo en terreno junto y que pudieses ir a ese lugar, sería fantástico. Sí. Pero en fin, en fin, estos dos estudiantes de arqueología que iban caminando en esta zona arqueológica encuentran un aparato metálico muy similar a lo que es una brújula, de un material muy extraño pero metálico. Entonces van donde su profesor de arqueología y lo empiezan a estudiar con el profesor. Él quedó fascinado con el aparato. Pero ¿qué pasó? Que intervino una agencia de investigación norteamericana de Estados Unidos, una organización, digamos, de seguridad nacional, ¿ya? Que se hacían llamar ASIO, que significa organización de inteligencia en el contacto avanzado. Entonces, esta organización formó un equipo de trabajo comandado por un científico de apellido Neruda. Este científico empezó a estudiar este artefacto y tras varios intentos no pudieron descifrarlo, ¿ya? Entonces decidieron volver al lugar donde se encontró el aparato con la idea de encontrarse o que los llevara a lo que es una nave extraterrestre. Es un lugar, bueno, este lugar yo no lo conozco personalmente, pero es una zona rocosa, una zona montañosa, pero más que nada de rocas. Y este aparato les llevó a una a unas cavernas donde encontraron una tremenda cámara, una cámara central, una cámara central rodeada de veintitrés cámaras más. Si quieres, Edith, igual cualquier... No, qué interesante, veintitrés cámaras más, o sea, que son muchas las cámaras que contienen esta información. Y dices que están esparcidas, o sea, se encontraron en Nuevo México, pero hay otras en otros lugares. Sí, bueno, después se supo con las investigaciones de esta agencia que creo que hay en siete lugares en el planeta. Ya se encontró acá, allá en Nuevo México, y se encontró en el Tíbet, hay otra. No sé si será la misma información o será otra, eso no lo sabemos. Pero lo importante que tenemos esta de acá, ¿y cómo llegó a oídos de nosotros? Porque toda esta agencia que trabaja en silencio, esta agencia se dice que trabajaba bajo las sombras, o sea, hay una agencia que funcionaba en secreto, obviamente. Pero ¿cómo se filtró la información? Lo que pasa es que este científico, Neruda, de apellido Neruda, decidió y propuso revelar toda esta información a la humanidad a la hora que se diera a conocer. Pero esta agencia se negó. Entonces, ahí empezaron los roces, a tal punto que Neruda tuvo que huir. Y esta agencia lo empezó a perseguir. ¡Guau! Entonces, es uno de esos casos más, ¿verdad?, que hay donde hay muchas personas que encuentran esta información tan encriptada, tan importante para la humanidad, y que son perseguidos o desaparecidos. Exactamente. No nos olvidemos que en los tiempos de mayores estrellamientos OVNI, que fue entre los años 40 y 70, muchos científicos que trabajaban en cubierto o en secreto fueron silenciados, porque al final, claro, se alejaron de esas organizaciones, quisieron dar a conocer muchas de las cosas que vieron, y algunos los mataron, otros los silenciaron, otros los tacharon de loco. O sea, hubo mucho trabajo ahí del lado oscuro. Se crearon, digamos, grupos secretos como el Majestic 12, lo que sabemos, ya con el fin de distorsionar cualquier, digamos, información, y bueno, estudiaba con ingeniería inversa, etc. Y esto es lo que... Ok. Claro, entonces, ¿qué pasó con este científico? Fue bien hábil, porque él se contactó con una periodista, y esta periodista le ayudó para recibir toda esa información, para que quedara segura y pudiese contarse al resto del mundo. Entonces, hasta ahí llegó la Agencia de Seguridad Nacional. Ahí yo creo que se bloqueó y no siguió, digamos, molestando a este señor. Entonces, fue así como empezó a darse a conocer esta noticia, cuyo descubrimiento ya empezó en el año 1972, como decíamos. Pero, obviamente, la filtración de esta información fue hace unos años ya. Entonces, ¿quiere decir que estas cámaras están ahí desde hace ya 50 años? Y hace poco tiempo, dices, que se está hablando de nuevo de esto? ¿O a lo largo? ¿Quién está difundiendo esta información, Pablo? O sea, no, lo que yo digo es que estas cámaras secretas fueron descubiertas hace 50 años. Pero, si hablamos de que fueron dadas a conocer, porque así abiertamente nos fueron dadas a conocer, ¿eh? No. Tú no habías escuchado esto, ¿no? Se filtró la información. Claro. Yo no sé cuánto tiempo transcurrió entre que este científico tuvo que huir y llegó a la periodista y de la periodista se empezó a filtrar. No sé cuánto tiempo ocurrió. Lo que sí se sabe es que estas cámaras tienen más de 2.000 años. Hay algunos que dicen que tienen mucho más. Ahí hay una, no sé, hay una teoría que unos dicen que más, otros que son menos. Pero sí que tienen más de 2.000 años, 1.000, 2.000 años, claro. Algunos hablan del siglo, del año 800. Otros hablan del año 2000, 2000 antes de Cristo. Entonces, hay una... ¿Qué información hay? ¿Tú crees que está ahí, en esas cápsulas, en esas cámaras? ¿Qué información, Pablo? ¿Por qué está tan encubierto esto? Mira, yo creo que tiene que ver, a ver, con nuestro origen, con lo que somos y con nuestro futuro que podríamos tener. Esto tiene que ver con mucha información que muchas veces, digamos, estas agencias de las cuales nosotros nos apoyamos, o instituciones de las cuales nos apoyamos para contar la verdad, nos bloquean. Mira, es complicado el tema, es complicado. Pero, a ver, ¿cómo lo podemos resumir? Es decir, hablemos del propósito de estos seres. El propósito de entregarnos este conocimiento que está ahí, tiene que ver con alcanzar nuestra libertad como seres humanos. ¿Qué información viene? O sea, ¿qué material encontraron en esa cápsula? ¿Encontraron música? ¿Encontraron pinturas? Encontraron ecuaciones matemáticas, ecuaciones dimensionales, incluso información de ADN. Ahora, estas pinturas, como la que tú tienes detrás, la música que se puede interpretar con nuestros instrumentos que tenemos en la actualidad, se dice que activan un código oculto que podríamos tener nosotros en nuestro cerebro. Sí, lo que me llama la atención es cómo todos los mensajes están encriptados, leyendo entre líneas los símbolos del infinito, como te decía, y toda esta información, incluyendo música también, dices, Pablo, que se encontró en estas cámaras o cápsulas del tiempo. Música. Y dices que está disponible, o sea, la puedes encontrar en internet. Y se llama así, igual. Exacto. Pero la que está en internet está interpretada, no es la original, pero está interpretada de la original. Ya, pero como sea, la música, la ciencia que hay ahí, la filosofía, las pinturas, activan algo, como dije, en algo, digamos, en el cerebro de nosotros, oculto, que podría ayudar al despertar de la humanidad, a conectarnos con el universo, con la fuente universal, me refiero, ya a unificarnos con él. Guau, qué bonito. Entonces, ¿cuánto material hay allí? Dices que son siete cámaras, siete cápsulas. Hay siete cápsulas en el mundo. Y hasta el momento se sabe, se sabe que ya va un par ahí que han encontrado. Bueno, ahora el motivo, como decíamos, el propósito, Edith, de toda esta información, es porque ellos dicen que en el futuro, cuando ellos nos dejaron estas cápsulas del tiempo, ellos dicen que en el futuro iba a venir una raza negativa, una raza robótica, le llaman a ellos, en el sentido de que estos seres negativos no tienen alma. Entonces, ellos van a apoderarse de la humanidad para poder tomar nuestro ADN, modificar nuestro ADN, porque por medio de eso, ellos pueden lograr una especie de alma. Entonces, esto tiene como mucho sentido con la ufología que hay hoy en día y con la ufología que hay en los años 60, 70, ya donde muchos de estos seres buscaban sangre. Se decía que era para experimentos, muchas personas abducidas también, que han recordado, digamos, sus abducciones, ya sea si se sometieron a regresiones o simplemente se acordaban y tuvieron la valentía de contar. Ellos saben que han estado expuestos a experimentos, lo mismo que animales. No olvidemos todos esos ganados que se encontraban muertos sin ni una gota de sangre. Entonces, ahí la sangre es un tema que tiene mucha relación y mucho sentido con lo que comentan, nos informaron estos seres. Sí, sí, definitivamente bajo experimentación, ¿no? La raza humana, como nosotros también experimentamos con otros animalitos, con seres humanos también, con plantas, es como el ser humano siempre está en búsqueda de, ¿no? en búsqueda de. Y aquí, pues, está claro que, pues, nosotros hemos sido objetos de experimentos extraterrestres, ¿no? Porque si no... Exacto. Pero tú te das cuenta, Edith, que nuestro sistema, en el fondo, nos tiene un poco robotizado. Están tratando de que seamos como robot, como esclavos, porque cada año que pasa, cada generación que pasa, ya la gente menos va usando la glándula piñal, menos va usando su sentido, son pocos los que siguen buscando todo ese poder que tiene el ser humano. O sea, nos quieren des... Humanizar. Exacto. Eso es lo que quieren lograr. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, vas a la naturaleza y te conectas con la naturaleza, con el bosque, con los animales, con los sonidos, cuando meditas, cuando sueñas, cuando tratas de conectarte mediante los sueños, ¿qué estás haciendo? Ahí estás sacando lo humano que tú eres. Ahí estás sacando esa parte divina que tú eres. Entonces, estos seres, eso es lo que quieren, que nosotros recuperemos eso y por eso nos entregaron esta información, esta pintura, para que podamos protegernos de todas estas entidades que se apoderaron del planeta. Y no se ve en ninguna parte la apariencia de estos seres o serán estos que están aquí atrás, ¿son ellos? ¿Serán que ellos se autorretrataron? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ahí se muestran seres como humanos más pequeños y ellos se ven mucho más altos. Sí. Ahora, claro, mi gran duda es de dónde vienen. Tenemos una idea de quiénes son, pero de dónde vienen. Yo te comentaba, bueno, el otro día cuando grabamos, comentaba que tal vez tienen alguna relación con los Anunnaki. Ah, ¿por qué piensas que con los Anunnaki, Pablo? Porque sabemos, tenemos quizá una idea de que por ahí viene nuestra creación y estos seres dicen ser creadores de vida. O estos seres de hacedores dicen que son creadores de vida. Exacto, recuerda que ellos van de mundo en mundo sembrando vida. Ellos, ellos nos dieron el ADN. Entonces, bueno, se puede quizá contraponer con otras ideas, pero también tiene mucho sentido. Y, y ahí es cuando uno dice, mientras más investigo, mientras más sé, me doy cuenta que menos sé. Interesante. Interesantísimo todo eso. Interesante. Y dices que nada más han abierto, se han... Ahora no sabemos qué pasa con esta información. Tal vez ya se está utilizando, pero no lo sabemos. En manos de los que tienen el... Pues sí que están el poder, ¿no? Que tienen el acceso a este tipo de información. Los que llegan inmediatamente se llevan todo y clasifican la información y ya no sabes nada. No dejan este rastros ni huellas ni nada. Recogen todo y, y lo, lo tienen bajo su resguardo, pero ahí es lo que, que, que causa una tremenda, ¿cuál será la palabra? Angustia. Sí, tristeza de cómo es posible que guarden esa información y por qué la guardan. O sea, ya sabemos que muchas personas no quieren perder el control del planeta, no quieren perder el sistema que hemos, este, vivido hasta ahora impuesto, pero más allá de todo, pues ellos tienen sus generaciones, tienen sus hijos, tienen, entonces, ¿por qué si todos estamos relacionados con todos no, no se dan cuenta que ese daño se lo hacen a ellos mismos? El de, el de no, del, ¿cómo se dice? Mostrar esta información o desclasificar esta información para que todos la veamos. ¿Qué más hay en esa información? ¿Qué, a qué le tienen tanto miedo? Yo creo que tienen miedo a que el ser humano sea libre. Total. Yo comparto totalmente lo que han dicho muchos científicos y siempre nombro Salvador Freiseo, incluso hizo un libro que se llama La Gran Humana. Yo creo que eso es lo que hemos sido, ya, pero ahora con todo lo que quieren lograr, con toda esta agenda 20-30 que viene, ellos quieren lograr quizás ya esclavizarnos totalmente. Pero no lo van a lograr, Edith, no lo van a lograr. Mira, por todas partes tenemos ayuda, o sea, no es considencia que esta información nos haya llegado, ya, aunque ya lleve sus años, pero no todo el mundo está enterado. Mira, ayer, anoche, tuve una, me pude comunicar con Luciano, Luciano Pardo, a quien le envió un saludo, le enviamos un saludo. Saludo. Y bueno, me dice que está muy ocupado con la alianza, ya están trabajando y lo que dice él es que ya ganamos, o sea, esto, esto ya se, se va a descubrir, esto se va a equilibrar ya muy pronto, más de lo que, de lo que pensamos. Y de hecho, mira, tengo un, un audio acá, no sé si quieres, si quieres que lo, lo escuchemos. Claro, claro que sí, Pablo. Sí, sí, no, pues nada, que nada más, no hay que perder la, la fe de que de verdad toda esa información, todo lo manifiesto, todo lo oculto siempre ha de ser manifiesto. Ojalá y sea pronto lo que todos queremos, ¿no? Conocer los misterios de, de nuestro origen, nuestro ADN, ese eslabón perdido, que ya se, se desclasifique toda esa información que solamente algunos poseen. Es triste. Exactamente. la historia que nos han contado de, de cómo se crió la vida, no cuadra, no cuadra para nada. Incluso en cosas, quizás más simples de, de los temas que hemos tocado, como, a ver, hablemos de América, eh, cuando dicen que América, los primeros hombres, llegaron hace, menos de 5.000 años, ya, cuando se han encontrado, eh, artefactos antiguísimos, ya, que tienen más de 8.000 años, incluso de 15.000 años. Acá en Chile, por ejemplo, en Valdivia, se encontró un asentamiento con más de 10.000 años de antigüedad, con humanos y animales. En el ladrillado que hemos tocado ese tema, eh, se encontraron mapas, se encontraron megalíticos, piedras, digamos, pintura. Muchas de ellas desaparecieron misteriosamente y chocan totalmente con lo que nos han enseñado en la universidad, en la escuela, eh, de la primera llegada del hombre aquí a América. Pero bueno, ya ese es otro tema. Pero sí, pero cuántos, este libro, si todo se ha destruido, como la biblioteca de Alejandría, entre muchas otras, donde hay mucha información, había información sumamente importante, pero cuéntanos, compártenos, Pablo, compártenos. Exactamente, que interesante lo que dice, sí, pero bueno. Sí. Escuchemos acá, Luciano. Ok. Pablo, disculpa que no te haya podido contestar antes, mira, he estado súper ocupado trabajando con la alianza, eh, este asunto se ha ya secado estos días, eh, tengo entendido que el martes ya tendría que estar comenzando el blacado y la ley marcial internacional, eh, tengo que esperar los acontecimientos de este fin de semana y la próxima semana. eh, después de eso, podríamos ver la manera de, de hacer algo, pero te digo que honestamente, todo lo que viene ahora va a cambiar mucho todo el, la forma de ver las cosas a nivel mundial. Son muchos los cambios simultáneos que se van a dar en todo tipo de cosas, así que, eh, yo creo que la mentalidad de las personas van a cambiar también y, y también van a cambiar mucho todos estos, estos asuntos proféticos, ya, así que, mmm, creo que, bueno, te digo que ya hemos ganado, ya vencimos, ya destruimos todo, eh, yo estaba trabajando con mis compañeros, pero ya, hemos hecho muchas cosas que ya las contaremos y bueno, algunas las he contado en mis videos, pero, eh, el asunto es que ya vencimos al mal, ya todo esto ya se cae, ahora solamente quedan los medios de difusión, que son personas que saben que están muy ligadas a las acusaciones de complicidad en delitos de crimen de lesa humanidad y saben que yo se les va la vida en eso, así que están luchando, manteniendo la retórica de la mentira, transformando todo, eh, dando vuelta todas las noticias reales, eh, mira, todo esto ya se acabó, ya, ya hay muchas cosas en estos momentos, está, el ejército alemán ya ocupó Austria, está ocupando parte de Alemania, y bueno, y ya, Ucrania ya, ya se rindió, ya todo está en conversaciones, todos los pueblos que se han liberado en Ucrania, ya están recibiendo prácticamente una ayuda increíble, eh, se le ha perdonado todas las deudas bancarias, de tarjeta de crédito, todo eso no corre, no pagan electricidad, tienen ayuda económica a todo nivel, industrial, a nivel de, de agricultura, en fin, qué sé yo, así es que la cosa es muy distinta de lo que dicen, todas las intervenciones de Putin en Ucrania han sido solamente quirúrgicas, han atacado solamente las bases, principalmente los laboratorios que tenían allá, donde, ahí ya tenían unas bombas listas con antrax, aéreo, que si esa bomba la hubiesen lanzado en algunos misiles, eh, podrían haber matado al ciento por ciento de la población humana, no, la cosa es terrible y se han encontrado muchas cosas horribles en los túneles, se liberaron más de mil doscientos niños que estaban en precarias condiciones, muchos de ellos mutilados, otros muertos, eh, no, el asunto es espantoso, el, lo que han encontrado los túneles allá en, en Ucrania, que son horrorosos, todo eso, las pruebas se van a dar a conocer, cuando venga el blackout se va a dar a conocer toda la verdad de todas estas cosas, todas las instalaciones que tenían a lo largo de todo el mundo, en distintos países, en forma subterránea, había verdaderas ciudades, donde habitaba esta gente, que eran seres extraterrestres, malos, con, con, con seres humanos, eh, todo perteneciente al cabal y a toda la oligarquía que gobernaba todo el mundo, ahí estaban metidos todos los bancos, la, eh, el reinado de Inglaterra, el Vaticano, eh, el Mossad y, y, Israel, y que estaba en manos de los Házaro, eh, bueno, también, eh, hay una, una acción, hubo una acción de rendición de Israel, en conversaciones con, con Rusia, eso está, desde última hora lo que se está haciendo, y bueno, y también se va a limpiar Taiwán, porque Taiwán era otro de los lugares que protegían y, digamos, Europa y Estados Unidos estaba protegiendo porque tenían también instalaciones ahí, hay túneles transcontinentales que salían de Ucrania, de, de, de Taiwán, de, de, de varias partes, eh, ya todos los países árabes se unieron, ya están todos dentro de, de la alianza, hay 209 países que se inscribieron en el sistema cuántico, y cuando caiga la ley marcial y el mandato con el sistema cuántico y la ley de Gisara, eh, todos los países que se inscribieron tienen que hacer la orden que se le va a dar para la ley marcial internacional, entre esos países está Chile, así que, sí o sí, esta cosa se va a limpiar, yo pretendo que ojalá mañana mismo ocurra este asunto y, y no tengan opción los políticos acá de estar haciendo toda la mierda que están haciendo, cuando esto caiga todo, todo va a ser abolido, todo, aquí no va a valer ni siquiera la, la, el platicito anterior que en este país no va a valer, y muchas leyes que se dictaron que, de, y, liceaban, digamos, la, las leyes constitucionales del otro gobierno anterior, de todo eso va a ser abolido, nada de eso se va a aplicar, se va a aplicar una constitución internacional, eh, que va a ser la, la constitución de mil setenta y seis de Estados Unidos y modificada y ampliada en cuanto a lo que significa los derechos humanos y la protección de los niños y la protección del, del, del adulto mayor. Así que la cosa, eh, cambia. Y bueno, hay muchas cosas que algunos vaticinan por ahí y dicen, mira, yo, yo no, no, no me atrevo a juzgar a nadie, pero no quiero meterme en otro tipo de, de profecías que yo sé que no se van a cumplir, ya, porque todo esto ya va a cambiar. De aquí a la próxima semana yo estoy seguro que el mundo va a ser totalmente distinto. Y como yo he dicho en mis videos, esta civilización en cinco años adelante va a tener un avance a todo nivel, tecnológico, científico, social, económico, de derechos totalmente equivalentes a un avance de setenta años. en cinco años vamos a avanzar, lo que avanzaríamos en setenta años van a liberar muchas patentes de inventos que estaban ocultos y otros tantos que está proporcionando los pleyadianos para construir acá una sociedad justa, equitativa y brillante y que las personas sean felices. De aquí se va a proteger mucho todo, todos los recursos naturales, no se va a explotar nada de la naturaleza que no sea lo que se necesita. entonces todo eso está en poder del sistema cuántico, el sistema cuántico es un ordenador que te tiene todo calculado, todos los recursos naturales de cada país, todas las necesidades humanas, las tiene calculadas todas al milímetro, ahí en ese sistema es infalible, no hay no hay ni siquiera un 0,0001% de error, todo lo que se va a ejecutar es a través del sistema cuántico a nivel sociopolítico, económico y de medicina y de educación. Bueno, así que por lo tanto te digo yo voy a, esperemos pasar esta semana, este fin de semana y la semana que viene y ahí conversaremos después acorde a todo el transcurso de los sucesos que van a ocurrir. Un gran abrazo hermano y bueno, tener la plena confianza y fe, ya estamos libres, no hay que creer nada ni aceptar nada de lo que diga la televisión, nada de lo que digan los políticos, mira, yo me río cuando lo escucho me río, no tienen ni idea de lo que se les viene encima.